Esta es, sin duda alguna, una máscara con una historia sensacional. Todos la conocemos, seamos aficionados, seamos conocedores o no de la lucha libre, esta máscara tiene historia. Es una máscara que pertenece ya a los anales de este deporte, espectáculo y, por supuesto, a la cultura mexicana. El Rayo de Jalisco. Un Rayo de Jalisco que, con decir su nombre también, pues también se tejen historias importantes en nuestra lucha libre mexicana. Estamos justamente por celebrar los 64 años de la inauguración de la fundación de la bien llamada México Catedral el 27 de abril de 1956. Y bueno, es uno de los proyectos truncados debido a la pandemia, debido a todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Pero se tenía programado un gran festejo para el viernes 24 de abril en la México Catedral. Sin embargo, no vamos a dejar pasar esta fecha, esta fecha especial para nuestra lucha libre, para la empresa mexicana de lucha libre, para el Consejo Mundial, para la lucha libre mundial, el aniversario número 64 de la Arena México. Por esta razón tenemos un enlace hasta la perla tapatía, ahí en esa sala de trofeos, trofeos muy codiciados, trofeos históricos con el mexicanísimo Rayo de Jalisco. Sin duda alguna, parte fundamental, pilar en la historia de la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial. Y nos va a platicar grandes historias, lo desconocido también de la Arena México. Mexicanísimo Rayo, ¿cómo estamos? Saludos hasta la perla tapatía. Mucho gusto en saludarte, mi buen Julio César. Pues aquí ya sabes, en el encerramiento, pero feliz de recibir esta llamada. En Rayo, lo decía al principio, uno de los proyectos que quedaron suspendidos solamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre, fue el 64 aniversario de la Fundación de la Arena México. Se suspendió, como bien sabes, homenaje a dos leyendas. Se suspendió también el 77 aniversario de la Arena Coliseo, donde se le iba a rendir un merecido homenaje y reconocimiento a los 50 años de trayectoria de Arturo Beristain, el talismán, el hijo del gladiador. Y bueno, pues también se tenía proyectado un gran cartel para el viernes 24 de abril en la México Catedral. Sin embargo, bueno, pues sabemos todo lo que está pasando, pero es una buena oportunidad, Rayo, para tener un contacto directo contigo. La gente te quiere mucho. Nos han pedido a través de nuestras plataformas más contacto, más historias del mexicanísimo Rayo. Así que gracias, te lo agradezco nuevamente de que estés en contacto con nosotros aquí, con tu casa. Esta siempre ha sido tu casa, el Consejo Mundial de Lucha Libre, por supuesto, la Arena México. Platícanos un poquito, Rayo, si lo recuerdas, ¿cuándo fue la primera vez que pisaste la México Catedral? Mira, exactamente no recuerdo la fecha exacta. Lo que sí recuerdo que fue con una gran emoción. Bueno, pero déjate un platico. Yo no sabía el valor que era el pisar el ring de la Catedral de la Lucha Libre en la Arena México. Yo no lo sabía, yo lo desconocía. Yo lo que quería era ser luchador. Entonces, yo, como tú sabes, empecé con el nombre de Rayman, pero pues me descubrió mi papá, andaba yo luchando escondidas, me descubrió mi compadrito hermoso en paz descanse, y pues hasta ahí se acabó el corrido, ¿no? Entonces, ya de ahí, el que me apoyó, me ayudó. En ese entonces fue mi tío Tony Sugar, también que en paz descanse, que fue el que le dijo a mi papá, dale el nombre, mira, va a ser el primer Junior, y fíjate, el boom que se va a dar, y va a estar bonito, y lo convenció. Y en una de esas, te voy a platicar, ¿no?, de cómo nació el Rayo de Jalisco Junior. Ahí este, en una tarde, llamó mi compadre, mi papá llamó a casa, a Guadalajara, con mi madre, y mi madre colgó, y dije, ah, caramba, ¿quién era tu papá? Quiero que te lleves, quiero que te lleves, me pidió que te llevaras un equipo, la maleta, su equipo, un equipo porque lo va a ocupar, entonces, para que te lo lleves. Entonces, yo siendo un joven niño soñador, dije, bueno, pues me llevo la maleta de mi papá, y me llevo mi maleta de Rayman, pues, chance y pueda luchar por allá en México. Llegué a Ciudad de México, y cuál fue mi sorpresa, y mi coraje, porque vi el programa, y en el programa estaba un tal Rayo de Jalisco Junior, por primera vez Rayo de Jalisco, y Rayo de Jalisco Junior, y sí me molesté, me enojé, no sabes cuánto, y dije, ahorita que ver a mi papá, le voy a decir, pues con todo el respeto, pero le voy a decir a mi papá, pues, ¿qué pasó? ¿verdad? y llegamos, le llegó en la noche, en la noche lo vi en la función, y me dijo, ya vístete, dije, no, espéreme, pues, ¿qué con eso? Y ya me dijo, no, ponte el equipo, hoy debutas con Rayo de Jalisco Junior, y le dije, ¿qué? Sí, ponte el equipo, y dije, ándale, y así fue mi debut de sorpresa, y con un equipo que ya verás, pues obviamente las mallas me quedaban abajo de las, un cantinflazo, enseñando allá a media raya, las botas, las zapatillas, pues empuñando al pie, porque pues era, él era más chico, su talla también, en fin, así le boté con un equipo de mi papá, fue un sorprendente, de ahí, este, pues, yo dije, no, pues, hice pareja con mi papá, y de ahí, pues, dije, bueno, vamos a seguir luchando, pero mi sorpresa fue que hasta después de dos, tres meses, tuve otra, otra lucha, y no tenía otra, hasta otros dos meses después, pues, entonces hablé con, hablé con mi papá inmediatamente, dije, oiga, este, oiga, papá, le digo, este, eh, digo, yo como Rayman, yo luchaba todos los fines de semana, y ahorita como Rayo de Jalisco Junior, pues, la verdad, entonces me dijo, mira, le voy a decir, tienes mi apoyo, pero usted busque su trabajo, ándale, pues, estando un joven soñador, le dije, pues, eso es lo que quería yo escuchar, y fue como, y fue como empezó mi carrera realmente, porque fue cuando empecé yo, abrirme las puertas, yo solo, a base de, ya sabes, en, este, no era muy, este, digamos, este, no era fácil, era muy difícil, este, simplemente, el, el tratar, yo llegué a la Arena Coliseo de Guadalajara, en una ocasión con el señor Julián Sánchez, en paz descanse, el papá, y le pedí una oportunidad, le dije, oiga, este, llegué con mis papeles, le dije, él me conoce desde niño, pues aquí he estado entrenando con el profesor, el diablo Velasco, y, pues me conoce desde niño, me conoce desde siempre, llegué con mis programas, eh, donde yo hacía, este, pareja tercia con el santo en paz descanse, con Blue Demon en paz descanse, todavía alcancé a Black Shadow, este, Alejandro Cruz, todavía, o sea, con todos esos luchadores, grandes luchadores, Ray Mendoza, René Guajardo, Calabla Garde, y llegué yo bien orgulloso con mis programas en la estrella, con esos, este, grandes de la lucha libre, y mi licencia, y, y ni siquiera volteó a verlos, y los hizo a un lado, y dice, no, no hay chance, no hay oportunidad, no hay, no hay cupo, y, híjoles, sentí que, pues sí, se me caía el cielo, porque yo lo que quería era luchar en Guadalajara, en mi casa, en la colisea de Guadalajara, y ese era mi sueño, pues seguí luchando, yo luchaba para la, para la empresa mexicana de lucha libre, nada más los domingos, que era, este, nada más en Puebla, o en Acapulco, y entonces, pues gracias a Dios, siempre, la gente me siguió desde el principio, había un algo que le gustaba a la gente, y, los domingos Acapulco, les llenaba Acapulco, en Puebla, los domingos les llenaba Puebla, y fueron mis primeras máscaras, que gané en la empresa mexicana de lucha libre, ahí en, al gorila infernal, recuerdo que le quité la máscara, ahí en, en Puebla, y en fin, este, ya, ya, después de tantas giras, y tantas vueltas, y, y dije, bueno, y, como que dije, yo quiero ir, estar en, en Guadalajara, y entonces, hablando con el señor Gustavo Salazar, que era el programador de Puebla, le dije, ¿sabe qué? Pues quisiera estar en Guadalajara, pero, luchar en Guadalajara, en la colisea de Guadalajara, y, ¿qué? Pues ve, dije, no, ya fui, y me mandaron al cuerno, dije, ah, qué caray, este, dice, no, dice, pues, ¿para qué andas por las ramas? Dice, vete con el mero jefe, vete con don Salvador Lutero, con Chavo Segundo, dije, pues dije, va, dije, sí, sí, tiene razón, o sea, yo pensé, tiene razón, entonces, en una de esas que fui a luchar, un domingo, me quedé para el lunes, y fui a la oficina, a la Arena México, y antes la Arena México, no está como ahora, que parece una fortaleza, ¿no? que hay puertas y recepción, y te paras aquí, y te presentas allá, ¿no? Antes subías, en un pasillo recto, directo a la puerta, ¿no? Exactamente, entonces subí las escaleras, pregunté, ¿dónde está este, la oficina del señor don Salvador Lutero? Me dijeron, ahí al fondo, pues me pasé, te digo, sin puerta alguna, me pasé hasta el fondo, y ahí estaba la secretaria de don Salvador, le dije, este, soy, este, fulano de tal, soy en Radio Jalisco, y uno de este, quisiera hablar con el, con el señor don Salvador Lutero, pues no tardé ni, ¿qué te puedo decir?, ni cinco minutos, cuando, que pase, dije, ay, caramba, me sentí importante, va, ya pasé, el señor muy amable, muy amable, este, eh, y yo con él estoy muy agradecido, de ver, con don Salvador Lutero, porque él fue realmente el que me abrió la puerta, para la empresa mexicana de lucha libre, porque, tuvo la amabilidad, me abrió, este, le mostré mis, dice, ¿cómo estás? ¿y cómo está tu padre?, le digo, no, pues ahí anda, por ahí anda luchando, ¿qué quieres?, le digo, no, pues este, mire, ya le mostré mis programas, él sí los vio, vio mi licencia, ya como luchador profesional, y vio todo eso, ¿y qué quieres?, ¿qué se te ofrece?, le digo, no, pues quiero luchar, quiero, quiero entrar, y, y cuál fue mi sorpresa, fíjate, por eso te digo, que yo no, yo no valoraba lo que era, lo que era pisar el ring del arena a México, porque finalmente, tú, tú, te recordarás que había, y hubo muchos luchadores muy buenos, que luchaban en la Coliseo de los Martes, populares, pero que nunca entraron a la arena a México, y eran muy buenos, pero nunca entraron, pasaron años y años, y nunca entraron a la arena a México, y fíjate, que yo no sabía, y no valoraba eso, porque pues yo lo que quería era luchar en Guadalajara, entonces, el señor, este, don Salvador, Chavo Luterot, me dijo, este, pasa al fondo, a programación, de una vez, le dije, no, es mí también, es que lo que quiero es, estar en Guadalajara, quiero estar del local en Guadalajara, y se sorprendió, ¿no? Como que dijo, ah, carambas, todos quieren aquí, y este cuate, ¿qué? Entonces, como que también le cayó bien esa, esa cuestión, y me dijo, pues no, pues ve, no hay ningún problema, ahí te van a la chamar, dije, no, es que ya fui, y la verdad me fue mal, este, no fui, no fui chismoso, no fui chismoso, no, así le dije, no, así le dije, sabe que nada más que, no, no, este, no, que no hay lugar, le presenté todo, y dice, a ver, a ver, a ver, espérame, este, ya levantó el teléfono, ahí mismo, yo, levantó el teléfono y la blocha, a ver, este, Julián, ahí te va este muchacho, y allá, ya estás, estás, y le das trabajo, ya le colgó, dice, ya está, preséntate mañana, y así, y llegué a Guadalajara, pues ahí mismo agarré mi camioncito, llegué a Guadalajara, llegué aquí a casa, me fui inmediatamente, temprano a la oficina, y, este, don Julián, buenos días, ay, 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 y también lo mismo, pásate ahí al fondo, allá, ahí está el Rey Plata, es el programador, ahí en programación, allá, allá, allá ve, allá te atienden, y, híjoles, pues, ni modo, pues, y ahí fue como, me quedé, me quedé, este, en la gira a Guadalajara, inmediatamente empecé el domingo, y el lunes nos empezamos la gira, León, ya sabes, León, Irapuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, luchábamos todos, todos los días, este, descansábamos, si acaso, el sábado, pero, era de luchar diario, en el circuito de Occidente, aquí en Guadalajara, y entonces, duré tres meses, y a los tres meses, me mandaron a hablar, me habló, este, el señor Plata, y me dijo, este, ¿sabes qué? Dice el señor, el señor Lutero, que, pues, que te vayas a México, que allá te ocupan, y le dije, no, señor Plata, aquí estoy bien a gusto, mire, que, está deseándole la llorona, y me dejó, ándale pues, yo déjale, a ver qué le digo al señor Lutero, otros tres meses, seis meses, y yo, aquí activísimo, pues, este, enfrentándome a todo lo mejor que tenía la, la, la empresa en ese entonces, ¿no? Porque, pues, obviamente, yo, como luchador estelar aquí en Occidente, con todos los que venían de la gira, pues, con todos me enfrentaba, entonces, y fui adquiriendo todavía más experiencia, pues, me enfrenté, yo me acuerdo que, al que, al que más tenía ganas de enfrentarme en la, en la empresa, era a gran Marcos, a Juan Chavarría, el mostrotote, y vieras que, este, tuve el gusto y el honor de luchar en él, y ya están varios manos a manos con él, entonces, luego, para continuar la historia, a los nueve meses, me vuelven a hablar, esta fue la tercera vez, y ya me habló el señor Plata, mira, muchacho, le volvieron a hablar, y dije, no, el señor Plata, y ya él me lavó más el joco, mira, te va a ir bien, tú tienes futuro, tú luchas solo, o sea, no inventas, o sea, tienes todo, tienes ángel, te va a ir muy bien, yo sé que te va a ir muy bien, dice, pues, aquí dice, ya tienes nueve meses, esta es la tercera llamada que te hacen de México, dice, y pues, este, pues ya, este, estaría bueno que, que probaras, y yo sé que te va a ir bien, y así fue, como también, este, sorpresivamente, terminé, este, la gira en Aguascalientes, y me presenté, en México, en la Ciudad de México, debutando, no en la Arena México, porque estaba cerrada la temporada de la Arena México, ya ves que antes la cerraban por el circo, o por el, el espectáculo de hielo, entonces, exactamente, el Holiday United, entonces, este, tocó que estaba, lo creo, el circo, y entonces, este, llegué y debuté, pero en la Arena Coliseo, de, de, de Ciudad de México, y la sorpresa fue que, eh, ya las, a la una de la tarde se había acabado el boletaje, y yo nervioso, porque decía, no, mira, sí, jalo, entonces, desde, desde que debuté, tuve, buena, una buena estrella, me fue muy bien, sin conocerme la gente, pero con el, yo creo que el nombre y el equipo, y el cariño que le tenían al equipo, pues obviamente fue lo que jalo, yo, ya no me conocían, y entonces ahí fue donde debuté, en la Arena Coliseo de Ciudad de México, un viernes, de ahí repetí un domingo, de ahí repetí el siguiente viernes también en la Coliseo, y al tercer viernes ya se abría la temporada de la Arena México, y es ahí donde yo también vuelvo a decir, como buen soñador dije, pues mira, vengo a las giras de Guadalajara, todas las giras siempre llenos, siempre en la estrella, siempre me fue muy bien, triunfé, gané, llegué a Ciudad de México, en estas presentaciones hasta el gorro, la Arena Coliseo, los domingos y el viernes, coreado, como no tienes idea, me entregó su amor y su cariño, el público, dije, no, pues qué, Arena México, ahí te voy a la estrella, no, ¿cuál? No, no, no llegué a la estrella, llegué en una tercera. ¿Te acuerdas con quién es Rayo? Mi, este, nada más del único rival que me acuerdo, no me acuerdo ni mis parejas, pero sí me acuerdo de un rival que yo ya había luchado, inclusive en Guadalajara contra él, y, ay carambas, muy difícil, muy fuerte, el nazi, el nazi, el nazi, me acuerdo que le aventé hasta un tope de reversa y hasta me cachó en el aire, cómo estará de fuerte el señor, caímos, pero, de veras que el señor muy fuerte y muy conocedor, o sea, tú sabes que antes era muy difícil, te tienes que enfrentar a lucha, llave contra llave, entonces todo ese, esa era otra época, otro tipo de luchas, y pues, la verdad, es el único que me acuerdo, porque fue muy difícil esa noche en la Arena México, pero, pues, gracias a Dios salí, salí con el triunfo, este, te digo que era la tercera lucha, pero recordarás que en la primera lucha le decían la lucha del Quas, porque era la que subían la superestrella, que la subían a cientos, entonces subían la segunda prácticamente, pero, este, de ahí, a la siguiente me subieron otra luchita más, después me logré colar a la semifinal, y en la semifinal duré, como tres meses luchando en semifinales, y de ahí escaleé a las luchas estrellas, y de ahí de, pues ahora sí que de ahí para adelante, de ahí de mis, de estos ya casi ya 45 años que tengo como profesional, pues, sigo siendo estelar, pero esa fue la historia de cómo llegué a la Arena México, que yo sin pensarlo, sin darle el valor a lo que representaba llegar a la Arena México, pisar ese, ese ring, llegué, primero dije no, después, pues con el gusto del mundo de estar en la Arena México, y ahora pues, extraño, se extraña, no creas que no, yo extraño mucho el público de la Arena México, siempre, que me presento en la Arena México, tú sabes que yo soy muy nostálgico, se me salen las lágrimas de emoción, de sentir a esos viejos aficionados, y esa nueva, nueva generación de aficionados, que se integran hoy, y que me da gusto que se integren, para apoyar a su servidor, el Rayo de Jalisco. Rayo, sin duda alguna, la Arena México, tiene un embrujo muy especial, una pasión muy especial, no hay luchador mexicano, un luchador extranjero, que no quisiera pisar el bien llamado ring sagrado, de la Arena México, y más que llegaste tú, en una época, en donde estaban yéndose, a la mejor grandes glorias, del pasado, de la época de oro, y que también había grandes luchadores, un Alfonso Dantes, un Dani Ortiz, Superhalcón, como tú lo decías, Juan Chavarria Gran Marcus, el mismo Cien Caras, Máscaraño 2000, Sangre Chicana, Tony Salazar, el Satánico, caballería pesada, dentro de la lucha libre mexicana, y que tú te fuiste abriendo paso, y tú lo dejaste muy en claro, Rayo, a lo mejor, en esa ocasión, que con engaños, debutaste al lado de tu señor padre, Don Max Linares, y con esa incomodidad, tú midiendo prácticamente, 1.90 de estatura, tu papá 1.65, no me imagino, cómo te han de haber quedado esas botas, cómo te han de haber quedado esas mallas, sin embargo, se podría pensar, que el nombre de, el solo nombre, y la Máscara del Rayo de Jalisco, te iba a abrir las puertas, y tú ya nos relataste, de que el peregrinad, no fue tan sencillo, tuviste que picar piedra, te colocaste dentro de los grandes carteles, de la Arena México, y te convertiste, al paso del tiempo, en corto tiempo, en uno de los grandes consentidos, y pilares de la México Catedral, recuérdanos un poquito, esos grandes duelos, aquí en la Arena México, bueno mira, pues sí, realmente, yo me siento muy orgulloso, mi papá, en un momento, sí te lo comenté, hace años, que, platicando yo con mi papá, y él me lo dijo, me dijo, hijo, yo estoy muy orgulloso de ti, de lo que has hecho, porque lo has hecho, por ti mismo, sin necesidad, de que yo esté a tu lado, apoyándote, hablándote, acomodándote, me siento muy orgulloso, y esas palabras, pues las tengo hasta el día de hoy, no, porque, el que se haya sentido, un favor orgulloso de mí, es que hice bien las cosas, no, siempre con lo que aprendí de él, que es la disciplina, el amor, y el cariño, la lucha libre, este, y, y pues tú sabes que, bueno, en la Arena México tuve, llegó un momento, una época, siempre, siempre tuve que defenderlo, a capa y espada, mi lugar, el ser quien soy, siempre me costó muchísimo trabajo, enfrentarme a, ya lo dijiste, a grandes figuras, porque eran, este, todos eran luchadores, con mucha, mucha capacidad, mucha escuela, mucha preparación, un Danny Ortiz, que tú sabes que era un luchador olímpico, y duro, y difícil, y conocedor, un Alfonso Dantes, el chamaco de oro, Tony Salazar, que hay por ahí, tú sabes que también se, se recuerda también, porque era también de esa, de esa generación, del Halcón, Dandés, Ringo Mendoza, el faraón, en fin, este, pero ahí, en la Arena México, llegó un momento, donde, este, tal vez por, por, por mi peso, tal vez por mi estatura, por, bueno, el peso no, porque todavía no lo tenía, eran 90, 96 kilos, pero tal vez por mi estatura, y por ser representativo, de un estado, de estado de Jalisco, un, como tú me, me bautizaste, un mexicanísimo, siempre, este, siempre me enfrentaban, a todo lo que venía, de Estados Unidos, para acá, de todo el extranjero, ¿no? Japoneses, estadounidenses, canadienses, en fin, todos los que venían, siempre se enfrentaban a mí, y había hasta, había hasta elementos, que venían exclusivamente, para enfrentarse a mí, ya lo pedían en la oficina, y pues, era siempre orgullosamente, representar a, a México, a mi estado de Jalisco, y estar en mi casa, en la Arena México, siempre, defendiendo el honor de, de la lucha libre mexicana, entonces, sí, tuve muchos, 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 muchos rivales, en mi carrera, tuve rivales fuertes, como, el egipcio, en paz descanse, también José Luis Hernández, ¿no? que fue un, híjoles, este, lo veías grandote, y hacía cosas como de, de vuelta, o sea, era impresionante verlo, o sea, era muy bueno, él, hacer este, con estilo, un canadiense, que, como me, de veras, este, me hizo que me doliera, el corazón, la cabeza, y todo, porque ver como, en una ocasión, que yo te digo, que, ese viernes, yo fui a luchar a Acapulco, mi papá fue a, a recibir un reconocimiento, a la Arena México, cuando llegué yo, en la mañana, abrí la puerta, de la casa, ahí en Ciudad de México, y mi papá estaba parado, ahí atrás de la puerta, y cuando lo veía, hacía, la chava, mira, ya ves, mira, veme, dije, ay caramba, si lo veo, todo descalabrado, todo, puntadas, aquí puntadas, allá en la cabeza, y dije, ¿qué pasó? No, pues me rompió este cuarte, me rompió el, el reconocimiento en la cabeza, hombre, traía yo un coraje, no tienes idea, el viernes, vi a, este, a, a San Paquibia, a Paco, el señor, Paco Alonso, y este, y me dijo, ¿ya viste este, lo que habló este cuarte, le dije, no, de tu papá, le dije, no, luego que lo vea, ahorita vamos a arreglar, le dije, ¿qué onda? le dije, si ni siquiera mi papá estaba luchando, así, luego no sé, no sé, no sé, yo no sé cómo estuvo la onda, entonces me enseñaron el video, y me hicieron una entrevista, y pues me salió todo, el coraje y todo el odio, y después, este mismo canadiense, le fracturó un tobillo a mi papá, también, o sea, nunca le había, nunca se había fracturado un tobillo, mi papá en su carrera, hasta que, fíjate, ya cuando ya ni luchaba, ya cuando de salida, le fracturó un tobillo, o sea que, fue una rivalidad muy grande, ya fue de, de no, 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 tremendo, tremendo, entonces, en la Arena México, sí tuve, muchos, este, muchos, este, rivales grandes, fuertes, King Haku fue, este, el día del Grand Prix, tú sabes que también, como hacedor de la lucha libre, al 100%, este, enfrentarme a pesos súper completos, como los Head Hunters, cuando le ganamos, le ganamos a los campeonatos, los mundiales de parejas, Kamal, al mostrote ese de 200 y tantos kilos, o sea, estar a un lado de André el Gigante, en la Arena México también, este, pues, grandes rivalidades, que la verdad no, mencionarte a unos es dejar a otros, y yo creo que no, no se vale. Mexicanísimo, bueno, tú tocabas ya el tema de Steel, ya más cercano a nuestros tiempos, y me acuerdo que alguna vez tú platicabas, que en esa rivalidad, en ese pique, había un récord particular para ti, de máscaras rotas, no prácticamente era una por semana, o sea, no te dabas abasto, en tener máscaras, tu máscara era en tenerte máscaras, porque era máscara, tras máscara, tras máscara, en ese pique, pero vamos a remontarnos un poquito, a las primeras conquistas, que tuviste aquí, ya mencionabas a José Luis Hernández, el egipcio, un hombre de gran estatura, que fue también reconocido en vida, ya en la Arena Puebla, que aunque él no era poblano, pero bueno, su surgimiento fue prácticamente ahí en la Arena Puebla, tuvo ese gran reconocimiento por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, en homenaje a dos leyendas, y esas dos grandes conquistas, platícanos un poquito del egipcio, y de Pablo Fuentes, MS1. MS1, Fíjate que también, un luchador, cuando llegó muy joven, también con muchos sueños, con muchas ilusiones, con muchas ganas de ser, la verdad, yo sí te digo que, para mí no venía con mucha capacidad, pero en el camino, fue un luchador que mis respetos, para Pablo Fuentes, MS1, porque se metió al gimnasio como no tienes idea, aprendió, se capacitó como no tienes idea, aparte era un luchador también fuerte, muy rudo, era de los rudos, que de veras hacen falta el día de hoy, rudos como Pablo Fuentes, que realmente hacían enojar al público, y a unos no se diga, entonces sí, Pablo Fuentes para mí fue, un rival también muy fuerte, muy difícil, muy duro, y con él, pues con él, también me llevé la satisfacción de tener su máscara, pero sí me costó muchísimo trabajo, por eso te digo que, sí, realmente, todos mis rivales han tenido su que ver, o sea, en su momento, MS1, también el Superalcón, que también le quité la máscara en el Palacio de los Deportes, también, pero en la Gran América, pues realmente, he ganado los campeonatos, cuando era difícil, difícil tener un campeonato, yo llegué a tener hasta dos campeonatos, entonces, yo creo que mi carrera, sí, sí, sí la desempeñé bien. Un rayo de esas grandes rivalidades aquí en la Arena México, alguna máscara que te hubiera gustado ganar, hubo ahí un pique, que pues no llegó hasta las últimas consecuencias, inclusive fue una batalla por el campeonato completo, entre Tony Benetto, Gran Marcos y tú, querían llegar a esa confrontación de máscara contra máscara, no se dio la batalla, pero ya el público estaba bien metido en ese duelo. Oye, qué bien que recuerdas eso, sí, sí, la verdad fue también una rivalidad grande, fue una cosa que salió muy natural, muy espontánea, porque pues él sí, la verdad sí me tenía muchísimo coraje, la verdad sí, tenía esas ganas de acabar con mi persona, con mi personaje, con... Y además, perdón mexicanísimo, te conocía perfectamente bien, porque en el pasado, tú habías sido campeón nacional de parejas con Tony Benetto, y después cuando se da esa transformación de Tony Benetto, al descendiente, al heredero de Juan Chavarría Gran, Marcos, inmediatamente la agarró contigo, ¿no? Así que como grandes compañeros en el pasado, pues a lo mejor era de palabra, pero ya después cuando se enmascaró con una nueva personalidad, te tenía un odio profundo. No, sí, de hecho, de hecho, este, mira, este, yo creo que, cuando ganamos el campeonato nacional de parejas, fue en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se lo quitamos, era cuando, ay carambas, eran rivalidades de esas bonitas, donde ibas y demostrabas, fuimos a enfrentarnos a Nuevo Laredo, Tamaulipas, al ídolo y al rey de Nuevo Laredo, al máximo ídolo de Nuevo Laredo, sangre chicana, oye, era un dios en Nuevo Laredo, no inventes, y de pareja con, y cien caras, imagínate nada más, Tony Benetto, rayo de Jalisco, contra cien caras, y sangre chicana, no hombre, no inventes, y yo cuando me dijeron, van a ir, vas a Nuevo Laredo, vas a enfrentarte, les dieron la oportunidad por el campeonato, y cuando supe que era sangre chicana, olvídate que de cien caras, porque cien caras, pues obviamente tenemos una rivalidad tremenda, enorme, grande, decir sangre chicana, dije, híjole, híjoles, híjoles, voy a llegar a su casa, es como cuando llegaban aquí a mi casa, Guadalajara, no, pero ahora llegamos a un terreno ajeno, con una, un, un, era un semidios ahí en Laredo, la verdad, de sangre chicana, dije, se van a armar los guamazos hasta con el público, porque no va a querer que ni toquen uno a su, la verdad, la vi, por donde quiera, la vi muy difícil, pero, este, salimos a, antes, gracias a Dios, fíjate, le quitamos los campeonatos, si se armó, de veras, con la gente, de veras, estuvo, estuvo tremendo el asunto, pero, reconoció al público, porque se había reconocer, cuando las luchas eran limpias y claras, y pues, que bueno, no, porque no pasó a más, pero, de ahí, como que no sentí, como que, este, Tony Benetto, como que enganchara muy bien, él y yo como parejas, y, y pues tienes razón, de ahí como que se sentía algo, y pues, hasta que llegó, Gran Marcos, y dijo, de aquí estoy, y se hizo la rivalidad, yo creo que fuerte, queriendo quitarme la máscara. Tercez, cuando Marcos, quería llevarlo en un brochazo, aprovecha perfectamente el vuelo, aprovecha el impulso, de, Gran Marcos Jr., para ponerle el paquete total, y así, el nuevo rangente, que estaba vencedor, a el Rayo de Cali, con Leobardo Magal, impuso su clase, en este caso, el cinturón más codiciado, de la República Mexicana, el Consejo Mundial, de Lucha Libre, que avala, a la empresa mexicana, de la especialidad, pero no, que no estuvo en peligro, doctor. No, Magalán, nunca, Marcos no es rival, Magalán. ¿Cómo que no, doctor? Es un rival, de mucho peligro, de mucho tonelaje, su presencia impone. Será de peligro, para los principiantes, pero este Marcos, no levanta, no levanta presión, mientras tanto, señoras y señores, este Marcos, fue superado, de principio, y no tenía que hacer usted nada. Yo voy a ser directo, que no tenía que hacer nada, pero me está robando, el güero le está ayudando, porque yo tengo los pies, en las cuerdas, el güero está contando, ese es un robo, pero aún así, yo tengo palabra, y pantalones, le dije que me dio la oportunidad, por el campeonato, perfecto, me ganó, pero si quiere más, máscara contra máscara, estoy dispuesto a dársela, a la hora que él quiera, porque sé, que lo voy a retirar, de la lucha. Yo, tú bien sabes, que yo como de Jalisco, sostengo lo que digo, y yo tengo los bastantes pantalones, para enfrentarme a alguien, cualquiera, y si de veras quiere, máscara contra máscara, no hablemos más, el público es el que manda, el público es el que decide, tú no tienes pantalones, como dices, eres luchador de suerte, me estás ganando de suerte, y hablas mucho, y se te entiende poco, pero a la hora que tú quieras, ya te lo dije. ¿Alguna vez platicando, con el siempre bien recordado, Rey Arturo Villano III, decía que cuando se integró ya, a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, uno de los objetivos principales, era enfrentarse contigo, máscara contra máscara. Sí, te digo, de hecho, de hecho, la fila era muy, muy, muy grande, desafortunadamente, de repente, no había, este, como, la empresa, como que de repente, no les, no les importaba mucho, porque realmente, si había, había muchos, ahora sí, que querían enfrentarse a mí, inclusive, como te digo, este, vino Leatherface, vino exclusivamente, para la empresa, para quererse enfrentar conmigo, en máscara contra máscara, vino también Jason, también de, de allá de Australia, también vino exclusivamente, para ahí, y no los recibieron, o sea, no quisieron, o sea, no les gustó, no sé, pero, digo, sí, realmente hubo varios, este, varios máscaras, que a lo mejor, se habían acumulado, o a ver, o a lo mejor, en el camino, hubiera perdido, no, no sé, esto es, es algo que, está como la de cien caras, no, que vi, vi que, la perdí esa, esa, esa noche, porque, después de ese guitarrazo, quedarse mi grog, y un luchador tan rudo, tan fuerte, nos conocíamos tan bien, sabíamos de qué, de qué nos dolía, pues entonces, se tornaba mucho más difícil esa lucha, pero mira, gracias a Dios, todo bien, el que sí se me fue, como dices tú, se me fue, el, 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 el haberme enfrentado, mano a mano, contra, Universo 2000, en paz y descanse, contra Andrés Reyes, este, es una máscara que, que era mía, desafortunadamente, te digo, si hubo esos cambios, ese cuadrangular, aunque salí como vencedor único, porque fui el primero que, que, que salí de todo ese, problema de ese cuadrangular, pues no salí satisfecho, obviamente, yo quería la máscara, y llevármela, y traérmela aquí, este, aquí tengo una de él, obviamente, en, en mi estudio, una, una, una máscara de él, que, que, pues le quité, en una de esas luchas, pero, pues que no, que no fue, en una lucha de máscara contra máscara de apuestas, pero sí, se me, se me fue, se me fue. Que fue a la arcada, estaba, ¿no? Sí, mira, tuve el gusto de, 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 quitarle sí la cabellera, a, 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 a Universo, quitarle la cabellera a Cien Caras, también en su tiempo, y en su tierra, en Lagos de Moreno, y el que se me fue vivo, fue, máscaraño 2000, Jesús Reyes, o ídolo, pero bueno, este, pero bueno, este, yo creo que he tenido todo lo que, este, que he buscado precisamente, porque lo busco con corazón, con disciplina, con ganas de ser, actualmente, pues, pues, este, seguimos dándole duro, 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 digo, son 45 años ininterrumpidos, no, son, o sea, no, no, no he parado, para nada, los únicos que me he parado son lesiones, la más grave fue la de las cervicales, que precisamente, tuve, y quedé paralítico, y tú estuviste a mi lado, cuando viste esa cuestión del, del martinete, donde, pues, este, ya mi carrera, me habían dicho que se me fue, terminado, y demás, y, ya vas, a causa de eso, pues, tenemos un, este, la placa que conservo de recuerdo, paz, descanse, Universo 2000, pero, estamos firmes. Dos, dos momentos importantes también eso, ¿no? Que no solamente ha sido gloria, eh, para el mexicanísimo rayo de Jalisco, dentro de la empresa mexicana de lucha libre, dentro del Consejo Mundial, dentro de la Arena México, y todas sus plazas, sino dos momentos dramáticos, tú lo mencionabas, aquel martinete, que, si mal no recuerdo, fue, por febrero de 1999, había un festejo a la memoria del enmascarado de plata, y ahí te aplican un martinete, y directamente a operación, con un grave problema de vértebras cervicales, y otro detalle también importante, en una función que no fue grabada para la televisión, pero que casi te cuesta la vida, ¿no? Es un momento dramático, luchando precisamente por el campeonato completo, de la WWA, de la empresa de Benjamín Mora, de Tijuana, en mano a mano, con Máscara Año 2000, cuando te arrojas en tope hacia afuera del rin, y alcanzas a rozar con la parte superior de tu cabeza, la tercera cuerda, pierdes completamente la dirección, la velocidad, y te rebanas literalmente el cuero cabelludo, la piel, y había exposición de cráneo, tú, bueno, yo no estuve presente ahí, pero relataban que en la enfermería, tú decías que te estabas muriendo, que te sentías muy mal. Sí, mira, este, aquí tengo la máscara, aquí tengo la máscara, esa, precisamente que se rompió, este, por el golpe, fíjate en la cuerda, porque hay que acordarnos que es acero forrado, entonces, pego yo con la fuerza, siempre que corro un tope, corro con mucha fuerza, por mi peso y mi estatura, para salir y darles con todo, entonces, esa fue la idea, pero la hora que vi, como que se me iba a quitar, como que quise parar, y tómala, entonces, este, y ahí tengo la máscara, de ese recuerdo malo, porque, este, mande, la podemos ver, permíteme, espérame, permíteme tantito, claro que sí, ahí se va el rayo, y regresa, ahí estamos viendo al fondo, los reconocimientos, no nos ha mostrado el rayo, lo que hay en la parte superior, en las repisas, pero ahí están todas las máscaras, conquistadas por el rayo, oye, fuiste y veniste como un rayo, ahí están las máscaras, ya perdimos al rayo, ahí está el rayo, rayo, veloz, a ver, impresionante, sí, 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 y bueno, fue exposición de hueso, de cráneo, ¿cuántas puntadas rayo? no, no inventes, mira, por principio de cuentas, cuando caí, cuando pegué, caí, aquí también tengo, aquí tengo una cicatriz, en la barbilla, donde pegué la ceja del ring, entonces se me arreola, lo de la barbilla, y la cabeza caí, me decían, este, el público, y los que estaban ahí cerca, y los mismos compañeros, que cuando caí, haz de cuenta, como cuando avientas una sandía, la avientas y estalla, explota, así cayó mi cabeza, porque yo iba ya, cuando me pego en la barbilla, ya sé, mi inconsciente caí, y pues me explotó todo, entonces, este, aparte de que, se me abrió también la, la cabeza, o sea, literal, entonces, este, sí, me la vi muy mal, porque, este, se tardaron, para mi mala suerte, esa, 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 esa noche, el encargado de, 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 de traerlo, lo de la, la seguridad de, llámese doctores, ambulancia y demás, no fue, y no había ambulancia, no había nada, nada más el, el médico de la comisión, entonces, ahí me cargaron, me llevaron a, a la enfermería, y ahí me tenían, y yo, este, yo estaba consciente, pero veía que estaba perdiendo muchísima sangre, o sea, yo sentía, y yo me acuerdo que estaba Ringo Mendoza en mi cabeza, con una, con una toalla, y veía que literal, me la ponía en la cabeza, y la exprimía, y me la ponía, y me la exprimía, dije, ay carambas, y luego me levantan tantito en la barbilla, y dice, ah, hijo, pues mira, si también de aquí está abierto, entonces, este, yo me acuerdo, que esa noche, este, a la enfermería, no sé, se, se metieron, yo me acuerdo, se metieron, Emilio Charles en paz descanse, y la bestia salvaje Juan, en paz descanse, entraron a ver, dice, ¿qué le pasó a Rayo? pero con una cara de sorpresa, ¿qué le pasó? y me acuerdo, fíjate, arriba del ring, super enemigos, tú sabes, las luchas que dábamos con la bestia, y con Emilio Charles, hombre, y, y me acuerdo que agarró de la, de la, de la, de la solapa, al, al doctor, este, la bestia, ya ves que era tremendo, la bestia salvaje, y lo agarró, y le dice, mira hijo de todas, o no sé qué, y si usted ahorita, me, me, me aliviana ahorita el rayo, porque si no, dice, le pasa algo a él, le pasa algo a usted, ándale canijo, entonces ya verás, o sea, estuvo, tremendo, y entonces en eso, este, ahí estaba el güero, el ángel en paz descanse también, y pues ya se le vieron sus lágrimas también, dije, no hombre, es que me veo tan mal, o sea, pero en eso empecé a, empecé a como a, a, a perder el conocimiento, y entonces yo ya veía así como, este, ya no veía bien, ya veía así como, luces azulitas, azul, 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 y guau carambas, a carambas, a carambas, y ahora, qué está pasando, qué está pasando, entonces, yo me acordé de, de lo que platicamos, los antiguos, no luchadores antiguos, que decían, que yo quisiera morir arriba de un ring, si has oído eso, no, que uno como luchador dice, que es lo más, lo que más quisiera uno, morir arriba de un ring, y andale, pues si me llegó, y le dije, no me acuerdo quién estaba a un lado, que le dije, sabes qué, ah, ringo, pero, oyeron todos, le dije, sabe qué, le dije, no quiero morir aquí como, como tonto, regresen al ring, por favor, ahí sí, me voy a morir, allá arriba del ring, no me dejen morir aquí como tonto, y entonces, ya cállate, no digas eso, y mira, y todos estaban con los nervios, y, en fin, y ya vi que nadie me hizo caso, me crucé de brazos, y dije, pues ya qué, adiós, la verdad, y entonces empecé a sentir así como que, como cuando, no sé, como que estás en un elevador, y empiezas para abajo, para abajo, para abajo, y quería abrir los ojos, y ya veía azul, ya no veía bien, ya veía como luces azules, dije, pues ya, pues ya adiós, ni modo, verdad, pero, la verdad, este, me acordé de mis hijos, de mi familia de mujer, y fue como dije, no, espérate, pues como, o sea, entonces traté de echarle ganas, y fue justamente cuando llegó la Cruz Roja, porque le hablaron, me acuerdo que Pompín se salió, no había teléfonos, pidió un celular a un aficionado, y ese aficionado, este, le prestaron el celular, y él se, este, le habló a la Cruz Roja, y fue la Cruz Roja la que llegó por mí, a la, pero ella estaba por, por, a ya quedarme ahí, entonces, de ahí me acuerdo que, este, una, una señora de seguridad, me acompañó en la ambulancia, le dijo, no, llévenlo al, al hospital donde nos, nos, aquí con Mario García Orozco, y llévenlo ahí para que, sí, llévenlo ahí, y ahí, este, entonces llegó a revolar, llegó rápido, la gente se portó de maravilla, porque yo tengo hasta video, donde, donde en la calle, la gente tapó la calle, para que no estorbaran, literal, no estorbaran a nadie, y se saliera la ambulancia con todo, o sea, hizo un, hermosa, la gente hermosa, hermosa, este, siempre conmigo, siempre bien, bien hermosísima, y en esa, pues oye, pues estaban todos preocupados, y, y todos, este, veían que pasaba ya la camilla, yo, todo sangrado, yo casi, y, y te vas a aliviar, y, y te vas a poner bien, y Dios te va a ayudar, y, 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 y niños, y, 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 y mujeres llorando, dice, son cosas que, inolvidables, dentro de lo malo, llegué al hospital, y me aplicaron, este, la primera operación, y al día siguiente me dijo, este, Mario, me dijo, sabes qué, estuviste a, cinco minutos de, de fallecer, cinco o tres minutos de fallecer, porque ya no traías sangre, estabas desangrado totalmente, entonces ya estabas a, a nada, de decir adiós por, la pérdida de sangre, pero eso no quedó ahí, porque, de ahí, este, eh, a los quince días, este, me, 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 me llevó mi señora al hospital, para que me revisaran las puntadas, y resulta que la operación había salido mal, e inmediatamente tuve que entrar a otra cirugía, otra operación más, o sea que tuve dos, aquí mismo, me decías, de puntadas, no inventes, pues si simplemente, eh, fueron ciento y tantas puntadas, más aparte, fueron cuarenta y ocho grapas, todo esto en grapado, y todo esto, con, con este, con, con puntadas, o sea que, si yo, en estos momentos, este, me rapara, yo creo que tengo una autopista acá, todo lado, no, si te quedas mi corte, mi look, mi corte de cabello, se vería todo, tú afortunadamente, tienes una cabellera muy larga, sí, 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 no, de hecho, tú, sobre la máscara, tú tienes, tienes los, los surcos, pues tú, tú, deberías estar en la Arena México, buenas entradas, oye Rayo, bueno, tú lo decías, momentos inolvidables, vamos a, vamos a, casi a llegar al final de esta entrevista, pero un momento más que emotivo, que me tocó vivir muy cerca de ti, que me tocó vivir los preparativos, allá en el ring del Arena Coliseo de Guadalajara, con tu señor padre, don Max Linares, momento por demás emotivo, en homenaje a dos leyendas de 2013, cuando, pues se decretó, cuando se propuso que los homenajes, a dos leyendas, fuera a personajes en vida, y tu papá regresó aquí a la Arena México, y además, bueno, yo no sé quién estaba más emocionado, si don Max Linares, o tú, cuando te desfilaron nuevamente por la, por la pasarela, llegaron al ring, iba José Luis Mendieta Rambo, como comisionado, llegaron al ring, y el grito de rayo, 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 las palabras que le dedicaste al público, la verdad, uno de los momentos más emotivos, que hemos vivido en los últimos tiempos, rayo. Pues sí, sí, la verdad, este, recordar ese momento, me llena de, de alegría y de tristeza, ¿no? Porque como te lo dije una vez, este, ese día, que salimos, juntos, me di cuenta, que iba a ser, la última vez, que íbamos a pasar, por ese pasillo, de la Arena México, donde tantas luchas, yo, mi padre, como, grandes logros, tuve yo, y las dolorosas derrotas, que tuve en mi camino, en la Arena México, y pensar que, ya está, después, ya iba a medio camino, dije, caramba, pues, hoy, hoy, es la última vez, que voy a caminar, este pasillo, con mi papá, con mi compadre, con mi amigo, con, bueno, con él, con, en fin, y pues sí, fue, 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 este, muy nostálgico, muy, la verdad, la entrega del público, fue, formidable, yo creo que, mil gracias, de mil amores, para todos ustedes, público tan chulo, que siempre me acompañó, en mis grandes éxitos, como luchador, Dios los bendiga, dándole gracias, a todo ese público, tan hermoso, y principalmente, a Dios, y a la vida, te digo que, la arena México, este, me atreveré, a decir, que no me olvida, me atreveré, a decir, que, que, que me he ganado, el corazón de ellos, y que, y que pues, de mi parte, yo siempre lo he dicho, que siempre estoy muy agradecido, con todo el público, con todos los, los, los que me siguen, esa, esa, esos viejos aficionados, que se reúnen, una vez al año, cuando la empresa mexicana, lucha libre, el Consejo Mundial de Lucha Libre, le hace, esas funciones de leyendas, mexicanas, yo creo que es, un día, que nos la pasamos, es un día de fiesta, un día de fiesta, en la arena México, donde regresamos, las figuras, las leyendas, donde vamos, y, y vemos, a esos viejos aficionados, y vemos a esa nueva generación, que se, que se une a todo esto, para, para vernos, para conocernos, para sacar una foto, para estrellarnos, para conocer, qué es lo que hacemos, entonces, eso es también, es, 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 es maravilloso, que la empresa, este, el Consejo Mundial de Lucha Libre, nos dé también, esa oportunidad, de poder, eh, eh, convivir, con todo ese público, y darles, la emoción, y darles, el que se recuerden, de aquellos viejos tiempos, de esos, de esos momentos, de esas luchas inolvidables. Hablamos, hablamos rayo, de que, homenaje a dos leyendas, 2020, quedó, pospuesto, no cancelado, que el aniversario 77, la Arena Coliseo, con el homenaje a Arturo Beristain, homenaje también muy bien, muy merecido para el maestro Beristain, quedó pospuesto, que este aniversario número 64, de la Fundación de la Arena México, queda pospuesto también, pero uno de los proyectos, que también quedan pospuestos, es el retorno, del Rayo de Jalisco, yo, yo, yo sé, que, que las pláticas con el señor Lutero, estaban ya, muy avanzadas, ya, afinando detalles, y que en esta temporada 2020, íbamos a tener nuevamente, la presencia del mexicanísimo Rayo de Jalisco, aquí, en esta casa, eso no está cancelado, está pospuesto, y esperemos que cuando se levante la pandemia, cuando termine, este, este problema, veamos nuevamente, brillar, al mexicanísimo Rayo de Jalisco, leyenda viviente, en acción, en el rey sagrado. Así es, bien lo dices tú, este, ya las pláticas llegaron, este, a, las pláticas que tuve con, este, con Chavito, como le digo, aquí es el tercero, pues, este, van por un buen camino, de hecho, de hecho, ya tendríamos que haber estado, ¿no?, pero, digo, se nos atravesó todo esto de la, de la pandemia y demás, pero, este, es un hecho, yo creo, primero Dios, es que, que regresamos a la Arena México, unas fechas, y esperamos también estar en, en el evento, ¿no?, que se siga dando leyendas, pues, para estar juntos todos, todas esas leyendas, pero sí, en lo, en lo personal, sí, espero, espero ya nada más que pase esto, y ya para tener la fecha exacta, para poder estar presente ahí en la Arena México, pues, para ir a recordar esos viejos tiempos con el público, porque mira, yo, este, tú sabes que, eh, me, me estrené como promotora, hace cuatro o cinco años, con leyendas inmortales, en Guadalajara, haciendo funciones, y trayendo todas las, todas las grandes figuras, todas esas leyendas, y yo les decía al público, cada que presentaba un cartel, vayan, asistan, porque es posible que esta sea la última vez que se presenten, los que están ahorita, el año pasado, el año que entra, no sabemos si ya se retiraron, o ya dijeron adiós a la lucha libre, entonces aprovechen, y así fue como pasó, ¿no? se nos fue, este, más, eh, universo, que era uno de los que traíamos por acá, se retira a cien caras, que era también de los que teníamos por acá, y así, entonces les digo, vayan y disfruten de sus personajes, de sus ídolos, sean rudos, sean técnicos, vayan, y disfruten, esas emociones que solo nosotros, este, digamos, podemos darle al público, ¿no? toda esa, 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 esa esencia, entonces, este, sí, es lo mismo, ¿no? Yo, yo espero ir, no con, no por, no diciendo, en estas horas, mi adiós, no, sino ir a disfrutar, a verlos, a estar con ellos, estar con el público, este, luchando hoy por hoy, como dicen, hoy por hoy voy a entregar todo, mañana ya Dios dirá, si, si me dice ya retírate, ya vete, etcétera, pero, estas fechas, siempre que me presento en la arena de México, doy el cien por ciento, esperando regresar nuevamente, y nuevamente, y hasta que Dios me preste vida. Y seguramente, la gente de Rayo, Mexicanísimo Rayo, quiere ver ese enfrentamiento, el Rayo, estamos acostumbrados a, a que sea campeón, siempre verlo con un cinturón, aquí tuviste tus mayores glorias, en la arena México, en la empresa mexicana de lucha libre, queremos ver ese duelo, contra el último guerrero, por el campeonato completo, del Consejo Mundial, un campeonato que, mucho tiempo estuvo en tu cintura, por el campeonato nacional completo, que mucho tiempo estuvo en tu cintura, también frente al terrible, así que, se pueden dar combinaciones sensacionales, y va a ser un placer, verte nuevamente por aquí, Mexicanísimo Rayo de Jalisco, te queremos agradecer, este tiempo, este contacto, hasta tu casa, las facilidades también, para, para platicar contigo, y bueno, pues sabes que eres más que bienvenido, y esperemos que termine, toda esta cuarentena, toda esta pandemia, para vibrar nuevamente, para los aficionados, que no te conocen, que solamente te han visto en revistas, o que te han visto a través de YouTube, a través de videos, del pasado, que te ven aquí, en vivo, y a todo color, y como tú dices, esos aficionados de la vieja guardia, para que vuelvan a revivir, al Mexicanísimo Rayo de Jalisco Jr., claro que sí, primero Dios, desde, primero antes que nada, pues agradecerte, por la invitación, para poder estar aquí, en esta entrevista, agradecer siempre a la empresa, este, sus atenciones, y pues ya saben, que siempre, siempre, siempre pueden contar conmigo, aquí estamos siempre, para servirles, este, yo no me pertenezco, al Rayo de Jalisco, al Mexicanísimo Rayo de Jalisco, no se pertenece, le pertenezco al público, yo soy del público, y para el público, y si el público quiere verme, pues tú eres, ahora sí que eres el conducto, por ti, sé que quieren verme, y pues aquí estamos, con las veces que quieran, y que sean necesarias, que platiquemos un ratito, porque pues eso es un poquito, de la historia, la historia es muy grande, pedacitos y pedacitos, pues llegaremos a contar, toda la historia, pero, muchas gracias, este, mi Julio, esperamos vernos pronto, primero Dios, ya que se levante toda esta cuestión, primero Dios, que sea pronto, que nos vaya bien, que sea favorable para todos, y nos veremos, primero Dios, en la Catedral de la Lucha Libre, en la Arena México. Nos vemos pronto, mexicanísimos, señoras y señores, gracias por acompañarnos, el Rayo de Jalisco, también próximamente, en esta temporada 2020, aquí, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, gracias, y recuerden, suscríbanse, en nuestras plataformas, del Consejo Mundial de Lucha Libre, denle un clic, y ahí estaremos, con los contenidos, de historia, de la sangre nueva, las grandes batallas, todo lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre, gracias, y hasta la próxima.